¡Voy! 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 Valeria, ¿es que te vas a disfrazar? De puta fina ¿De qué? De pitufina 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 ¡Gracias! No, eso no es lo que dijeron Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí, no las he mandado, que es otra cosa Ah, ok, ok, yo nunca me he tomado fotos desnudas ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay no! ¿Qué va a decir Dios? O sea... No manches que dices eso O sea, ya después... Oye, ¿es verdad que cantas como los Minions? Mira, voy a... A llamar a mi ex marido Para felicitarlo ¿Qué pasó? Sí sé yo Mira Ojalá que una guagua te pase por encima Y prospero año nuevo Ay, mijo, pero dale despacio, no mames Ay, no, hombre, no, nos vamos a voltear Hombre, espérate Espérate, porque no puedo hablar, dale despacio Ay, no, hombre, culero ¿Le das bien recio a la verga? Había una vez un acechador Que perseguía a un bandido Y cuando lo pasaba mejor ¡Bam! Hizo el bandido Estudios científicos Que me acabo de inventar demuestran Que 7 centímetros son suficientes Para satisfacer a una mujer No importa si es Visa O Mastercard Sígueme para más verdades Cuando los otros son una ¡Bam! 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 Que no somos nada, Emilio Nada Que nos hayamos ido a la cama un par de veces 14 ¿14 ya? Sí Bueno, pues 14 Tampoco significa nada Ni soy tu novia Ni me voy a ir a vivir contigo Ni quiero conocer a más familia tuya Ni nada de nada ¿Está claro? ¿Está trabajando? ¿Seguro? Sí Él es súper chido ¿Es súper chido? Sí Mira ¡Guau! ¡Qué terrible! ¿Es qué? ¡Es increíble! En TikTok no decimos etc Decimos ¡Este se! En TikTok no decimos Ahí está José Decimos El Pepe En TikTok no decimos Aguacate Decimos Zotaxio Que no somos nada, Emilio Nada Que nos hayamos ido a la cama un par de veces 14 ¿14 ya? Sí Bueno, pues 14 Tampoco significa nada Ni soy tu novia Ni me voy a ir a vivir contigo Ni quiero conocer a más familia tuya Ni nada de nada ¿Está claro? Si como me regañan Si no como me regañan Si hago algo me regañan Si no hago nada me regañan Pues descansa No, pues me regañan Ay, mijo Pero dale despacio No mames Ay, no, hombre No, nos vamos a voltear Hombre, espérate Espérate Porque no puedo hablar Dale despacio Ay, no, hombre, culero Le das bien recio a la verga Mira, voy a A llamar a mi ex marido Para felicitarlo ¿Qué pasó? Si soy yo Mira Ojalá que una guagua Te pase por encima Y prospero año nuevo Estudios científicos Que me acabo de inventar Demuestran Que 7 centímetros Son suficientes Para satisfacer a una mujer No importa si es Visa O Mastercard Sígueme para más verdades No soy nutrióloga Pero le recomiendo Que se coman Al que quieran Sígueme para más Consejos nutritivos ¿A su hijo le falta algo? A mí no le falta de nada No, señora Digo que si quiere algo más O algo para usted ¿Ah, para mí? Sí, algo que le haga falta ¿Ah, yo puedo pedir algo también? Por supuesto ¿Y si yo te lo pido Tú me lo traes? Por supuesto, señora Está bien, entonces Apunta ahí A ver 200 gramos de jamón 200 de queso Un paquete de macarrones Y de este spoon ¿De este? Pero, señora ¿Y esto qué es? Oh, cosa que me hace enfarte Mira, tú la de La puerta de la casa, ¿eh? No me vayas a entrar Con los camellos Al salón No, no, no Eso nada Siempre me gusta venir aquí Porque aquí es donde hago Mi desvergue Y me gusta estar oyendo música Y tomando bocanas Y la verga Tengo 69 seguidores En TikTok O sea, tengo que darles material O sea, pide cita, mija Para hablar conmigo, por favor Soy influencer Oye, es verdad Que cantas como los minions Ba, 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 ba Banana Oh, no, oh, no ¿No? Yo nunca, nunca Me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí No las he mandado Que es otra cosa Ah, ok, ok Yo nunca me he tomado fotos desnudo ¿Por? No sé No sé, como que digo Ay, no Que va a decir Dios O sea No manches Que dices eso O sea, ya después Que dices a mi enojona Ah, sí soy Bien enojona Sí ¿Y por qué te enojas? Porque sí soy Pero por eso O sea, ¿por qué te enojas? ¿Qué te interesa? Que dices a mi enojona Ah, sí soy Bien enojona Sí ¿Y por qué te enojas? Porque sí soy Pero por eso O sea, ¿por qué te enojas? ¿Qué te interesa? Ah, sí